El día de ayer apareció Fernando Burlando, ese sujeto que supuestamente iba a ser candidato a gobernador que después iba a ser vice de Bullrich mediante una operación muy berreta en la cual se tomaron un café pero en un costado tenía un militante para sacarle una foto y delirar cualquier cansada bueno, volvió en forma de fichas pero nos tiró que fue medio fake lo que se decía alrededor de mi ley y este sujeto como gobernador del peluca recuerden que iba a ser candidato a gobernador de Javier según algunos periodistas bueno, Javier mi ley ni lo llamó el loco este, mirá ¿Vos tuviste negociaciones con mi ley? ¿Avanzadas? No, mirá, yo hablé con todos los dirigentes, con todos, menos con mi ley con mi ley este, nunca no... ¿Pero con sus armadores hablaste? Mira, se juntó gente de nuestro equipo con parte de sus armadores y nosotros obviamente lo que veamos es que no nos dábamos, no teníamos una seguridad, una garantía ni nada para continuar hablando ¿Te pidieron algo? ¿Te pidieron algo? En algún momento pensé que no quería ser presidente ¿Entendés? Porque si realmente vos estás evaluando la posibilidad de candidatos yo en Provincia de Buenos Aires medía en algunos lugares y llegaba a 18, 19 puntos en lugares que fueron cunas propias del justicialismo y del peronismo Mira, mejor candidato que Javier Píparo sos por afano, te lo digo Bueno, pero las mediciones No, totalmente Nunca tuve ni siquiera un llamado y aparte, perdóname, yo estoy hablando de preparación el problema que tenemos los argentinos es que elegimos candidatos sin preparación que también es lo que pude constatar por ahí, no voy a dar los nombres El loco habló capaz que hasta con el caño y Milen no le dio ni la hora A Millo Niviale, Lucas Morando y el periodista domado por una calculadora me dijeron que según le contaron que su información 100% real no fake era que el peluca había asegurado el 100% a Fernando burlando Se ve que se nos estaban burlando en la cara, gente Este abogado te lo vendían todos los días sin importar lo que diga Miley o lo que diga cualquiera que iba a ser candidato y nunca más habló, ¿no? Es una joda total este país pero bueno, no importa ya que está terminado este pasado así que no estuvo con el peluca por suerte Bueno, por lo menos no dijo nada sobre que si le pidieron algo obviamente le van a pedir algo como financiamiento propio en una parte de campaña y todo eso en todo caso porque hay que poner plata no es todo gratis y el peluca se concentra en lo nacional así que la plata la va a gastar ahí consigue gente que pueda gastar lo suyo también, ¿no? o pueda conseguir pero lo gracioso es que el loco este dice que medía muy bien pero literal no va a ser candidato ¿Cómo se va a bajar un candidato que mide 18 puntos? 15 puntos, casi 20 puntos muy raro, ¿no? aparte yo no vi encuesta de 18 puntos, ¿eh? yo vi encuesta de 10 nomás, ¿eh? así que no joda encima dice que no quería ser presidente Millet cuando hacía en carrera y este sujeto no se nos está burlando otra vez más este tipo menos mal que Millet no le dio ni la hora pero bueno menos mal que Millet no le dio bola ya que terminó con Moritán que es el candidato en la ciudad de Buenos Aires no sé qué le prometió pero tampoco lo va a conseguir, ¿eh? porque va a sacar unos puntitos Moritán con suerte va a pasar los pasos y ya con lo que dice Pablo como Pebetes Dugan que es más serio que Píparo se nota que nos quisieron meter a este tipo para que el perorismo lo maneje pero después algunos dicen que Píparo es masa y no sé qué verso Píparo en todo caso es el pro o era el pro hasta que la rajaron por el tema del marido probablemente pero ahora con su pasado como macrista a muchos la tildan de masista no sé la verdad pero bueno ¿qué sé yo, gente? el candidato perfecto para provincia era expert y terminó vendido a un extraterrestre el candidato más devorado una lástima y conforme el candidato perfecto